Me gustaría regresar a mi planeta Lo he visto todo aquí Ayúdame a llenar esta maletra Ya que no quieres venir Me llevo lo mejor en mi diario Algunos souvenirs Lugares que hay con el fin Madrid, Bilbao, Sevilla, Evita, Alicante o Santander Una botella de tequila Una foto del té París, Tetua, Los Ángeles O en los Aires o Hong Kong Cuando me recuerde de estos nombres Estaré imaginando Y en tu voz Mañana voy a regresar a mi planeta Y no puedo dormir También he visto cosas que preferiría No tenerlas que decir Soy un extraterrestre Un tanto raro Me estaré volviendo humano Se me ha pegado Se me ha pegado de ti París, París, Tetua, Los Ángeles Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires o Hong Kong Cuando me recuerde de estos nombres Estaré imaginando Estaré imaginando el mundo Madrid, Bilbao, Sevilla, Evita, Alicante o Santander Estaré imaginando Una botella de tequila Una botella de tequila Una foto de un taché París, Tetua, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong Cuando me recuerde de estos nombres Estaré imaginando Y en tu voz Estaré imaginando Y en tu voz Estaré imaginando Estaré imaginando Y en tu voz Estaré imaginando Estaré니까 Estaré Tools Estaré다보면